Gracias por escuchar los podcast de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. El Cuarteto Berge ofrece sus más interesantes versiones. Los oyentes de Hispanoamérica, los más destacados acontecimientos musicales patrios. Grandes ciclos de Radio Clásica. Con Eva Sandoval. Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros encantados de volver a estar con ustedes en este espacio que estamos dedicando al recuerdo, a la nostalgia, a escuchar esas voces que ya no forman parte de Radio Clásica pero que siempre formarán parte de nuestras vidas. Ya saben, esto es Grandes Ciclos de Radio Clásica y la serie que abordamos en este mes de mayo lleva por título Musicólogos y críticos ante el micrófono. Hoy nos vamos a ocupar de dos José Luis, de José Luis Tellez y de José Luis Pérez de Arteaga. Dos voces que efectivamente nos han marcado para siempre. Comenzamos con José Luis Tellez. Radio Nacional de España Radio 2 Da comienzo el programa Un verano con Heidin, que escribe para ustedes José Luis Tellez. Pues esa era la sintonía del programa Un verano con Heidin, que se emitió en 1986, un espacio dirigido por José Luis Tellez, como acaban de escuchar. Era solo un ejemplo de los muchos programas que nuestro primer protagonista de hoy ha realizado aquí en Radio Nacional de España y no solo en Radio Clásica, como los famosísimos Música Aperta o Música Reservata, sino también en Radio 3, como La Música del Texto, que hizo con Beatriz Péquer en 1981, o El León y la Granada del año 84. En Radio 2, uno de sus programas estrella fue A Contraluz, que hizo con Olga Barrio, y que para muchos es el mejor programa de la historia de Radio Clásica. Pero, lo que son las cosas, lamentablemente no conservamos ningún ejemplo de este espacio en nuestros archivos. Eso sí, vamos a intentar, antes de que termine la temporada, conseguir alguno de ellos, porque nos los están pidiendo muchísimo los oyentes a grandesciclos arroba rtv.es. Ya saben que ese es el correo de nuestro programa, a donde pueden enviar sugerencias y comentarios y también peticiones en esta temporada tan especial de los 50 años de Radio Clásica. De momento nos vamos a ocupar de Música Reservata, ese espacio del que conservamos programas desde el 2 de octubre del 86 hasta el 2 de enero del 87, en un programa diario, y les vamos a ofrecer el inicio del primer capítulo, en donde José Luis Tellez nos explica lo que para él es ese término de Música Reservata. Aquí comienza Música Reservata. Hola, buenas noches otra vez. Soy José Luis Tellez. Ya me conocéis, yo creo, de haberme escuchado aquí, en Radio 2, en otras ocasiones. Pero hoy vamos a comenzar un programa nuevo, un programa que va a estar con vosotros todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora, a las cero horas exactamente, hora misteriosa, bruja, escondida, oculta, reservata, como la música que nosotros vamos a escuchar. Pero, ¿qué quiere decir ese término de Música Reservata? Bueno, no necesariamente tiene que significar una música tan melancólica como la de esta siciliana, de la segunda sonata de Floch de Clave de Bach, que nos está sirviendo, nos va a servir más o menos regularmente de sintonía. Música Reservata es un término muy arcaico. La primera vez, y casi, casi, casi diríamos la última, que aparece citado en la historiografía, es en un libro de Adrianus Petit Coqulico, el año 1552, segunda mitad del siglo XVI. El libro se llama Compendium Musique, y allí se habla de manera enigmática acerca del significado de esta voz. Una expresión, esta de Música Reservata, que ha intrigado profundamente a los teóricos, y que este es el momento que no tiene un significado excesivamente preciso. Vamos a ir viendo algunos de los aspectos que para nosotros puede tener y puede significar esa expresión, esa música reservata, esta música secreta, esta música oculta, o esta música enigmática, o esta música especialmente exquisita, con que nosotros vamos a intentar llenar los próximos tres cuartos de obra. Música Reservata, en su primera acepción, hace referencia, por ejemplo, a la especial trabazón que la música y las palabras presentan en ciertos aspectos de la polifonía de la segunda mitad del siglo XVI. Y es también una música un poco experimental. Es también, a veces, una música especialmente dramática, cargada de cromatismos, de notas alteradas. En definitiva, es o puede ser una música como esta. Música Reservata, en su primera parte de la polifonía 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 de la polifonía. Música Reservata, en su primera parte de la polifonía 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 de ¡Suscríbete al canal! 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 En este caso la danza evocada es la pavana, un tipo de danza europeo cuyo nombre está aludiendo a una ciudad italiana, a Padua, de ahí su nombre, Padovana o Paduana, que luego se ha convertido en pavana, más simplemente, y que es una danza de tipo lento en 2x4 que tiene un patrón rítmico, un esquema de sustentación métrico que es parecido o es análogo al de la sardana catalana, una negra en la parte fuerte, dos corcheas en la parte débil, aunque con un ritmo más lento, más sosegado, más estático. Hablábamos de que esta música impar de Rabel era una perfectísima evocación muy en estilo fin de siglo, no en un estilo romántico, puesto que no había esa complicidad propia del tumulto, del Sturmundrang, una evocación, decimos, de un mundo fantástico, un mundo habitado por caballeros, por damas, por hadas, el mundo del medievo, en definitiva, de sus castillos, de sus mansiones misteriosas, cubiertas de hiedra. Veamos de qué manera retoma, eso sí, sobre un hermosísimo texto de Eichendorff, con letra, Robert Schumann, unos años atrás, en el segundo de los ciclos del Liederkreis, esa misma idea del castillo, de la hiedra, de la tormenta y del amor imposible de un guerrero de piedra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la música moderna? Los dos álbumes que grabaron en mediados de los años 60, álbumes que me parece que hasta ese momento aportaban una evolución fascinante dentro del mundo de la música moderna, del máximo interés para conocer un género y una historia musical de nuestro tiempo. No creo que se pueda juzgar a los Beatles a partir de Beethoven, pero juzgándolos solamente dentro de cánones estrictos de música moderna, para mí perdieron su interés con los álbumes posteriores a ser Jim Peepers. Son álbumes comerciales, álbumes desfasados, álbumes extraordinariamente falsos en muchos casos, que no podían provocar otra cosa sino la subsiguiente disgregación del grupo. Pues ahí recordábamos a José Luis Pérez de Arteaga, jovencísimo, hablando de los Beatles el 25 de octubre del año 72, concretamente, dentro del programa directísimo, programa de información general, en donde se hacía una historia de los Beatles en la que participaba, como acabamos de escuchar, nuestro coprotagonista del programa de hoy, José Luis Pérez de Arteaga. Pero el espacio al que nos vamos a referir durante todo lo que queda de grandes ciclos es, como no podía ser de otra forma, el mundo de la fonografía. Esta sintonía, tomada de la banda sonora de un clásico del cine, puede resultar familiar a muchos oyentes de esta emisora. Es el pórtico a un programa dedicado al mundo de las grabaciones, que en su sección de actualidad se acerca a la directa realización de las mismas. ¿Puedo seguir? Finale. Los sábados, de 4 a 7, y los domingos, desde las 8 hasta las 11 de la noche, el mundo de la fonografía. Dirige José Luis Pérez de Arteaga. Radio Nacional de España. Esa era la cuña del programa El Mundo de la fonografía, que se emitía en Radio Nacional de España en 1992. Un programa que actualmente pueden seguir escuchando los sábados y los domingos, de 4 a 7 de la tarde, conducido por esa voz inconfundible como es la de José Luis Pérez de Arteaga. El primer programa de esta serie que conservamos es del 6 de noviembre del 89 y está dedicado a Alonso Bernaola. Es una entrevista con el compositor y es que hay que decir que conservamos cientos de entrevistas a las personalidades más importantes de la vida musical nacional e internacional de los últimos 30 años, realizadas por José Luis Pérez de Arteaga para nuestros micrófonos y también para los de otras emisoras de Radio Nacional con las que Arteaga ha colaborado asiduamente como Radio 1. Muchas de esas entrevistas estaban incluidas en este mismo programa del Mundo de la fonografía y ya les anunciamos que recordaremos algunas de ellas en el monográfico centrado en este género, en el de la entrevista, que tendremos aquí en Grandes Ciclos en el mes de junio. Pero hoy nos vamos a dedicar a otros asuntos. Antes he de decirles que ha sido verdaderamente compleja la selección de fragmentos para esta media hora que nos resta de programa y hemos decidido centrarnos en dos de los grandes intereses de José Luis Pérez de Arteaga en el mundo de la fonografía. Las músicas de cine, por un lado, y Gustav Mahler como compositor y como intérprete. Este último interés no solo del mundo de la fonografía, sino de las investigaciones musicológicas de Pérez de Arteaga. Aunque tampoco tenemos que olvidar que en ese espacio del mundo de la fonografía se hacen también retrospectivas de compositores y de directores de orquesta, que es otra de las grandes pasiones de nuestro coprotagonista del programa de hoy. Pues bien, vamos a comenzar a recordar esos espacios del mundo de la fonografía en su etapa de los años 90 con un programa especial que se emitió el 3 de octubre del 92 a propósito de la Expo que tuvo lugar aquel año en Sevilla. Actualidades. 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 Estos son importantes. Buenas tardes un poco especiales al comienzo de esta nueva campaña 92-93, y en el momento de tomar el relevo de música y discos. el programa de nuestro querido compañero Luis Uñén, que les ha estado acompañando durante este verano. Desde el pasado 20 de abril y hasta el próximo 12 de octubre, o sea, dentro de 10 días escasos, la Exposición Universal de Sevilla, la Expo 92, ha sido causa, venturosa causa de cita para los melómanos y este mismo programa, en los meses anteriores al verano, tuvo que ocuparse en varias oportunidades, por mor de la actualidad, de conciertos y óperas brindados dentro de la amplia, ambiciosa y en más de un 80% plenamente cumplida programación musical de esta muestra internacional. ¡Gracias! Pero Expo 92 no sólo ha atraído música, con la invitación a prestigiosos solistas, famosas orquestas y directores y teatros completos de ópera, casos del Metropolitán de Nueva York, de la Escala Milanesa, de la Ópera de Estocolmo, del Teatro de la Zarzuela Madrileño, de la Ópera de la Bastilla de París, cuya actuación se vio dolorosamente truncada por el único accidente de gravedad acaecido en el Teatro de la Maestranza Sevillano, o, en estos mismos días, de la Semperóper de Dresde. Entre las músicas de la Exposición Universal de Sevilla hay que incluir las propias de muchos de sus pabellones, en acepciones muy diversas, desde las músicas fílmicas, que eran parte de la banda sonora de algunas de las películas exhibidas en Expo 92, con el concurso de autores tan reputados en el género como Ángelo Badalamenti o Philippe Sardé, hasta las músicas ambientales de varios de estos pabellones, Australia, Finlandia, Asturias, como la que ahora mismo estamos escuchando. ¡Gracias! 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 O esta otra, con lo que hemos pasado de Checoslovaquia a Asturias. A lo largo de los cuatro programas que el mundo de la fonografía tiene hasta el 12 de octubre, pasaremos revista a varias de estas composiciones, así como a grabaciones de conciertos y óperas ofrecidos y grabados en la Expo o presentados en el curso de la misma. Y vamos a empezar nuestro recorrido con música de películas. Películas de la Expo 92. Les tengo ya que anunciar nuestra programación, ya saben, se hace con muchísima antelación. En principio, todas las películas cuya banda sonora solicitamos en su día de los audiovisuales, que se exhiben en Expo 92, pues, y hay que ya dar las gracias, fueron tramitadas a través de la gerencia de la propia Expo y de su gabinete de prensa. José Ángel Bermejo y Ana Candel han sido unos valiosísimos, inestimables colaboradores a la hora de conseguir tarea no fácil y, en algún caso, como les tendré que comentar, imposible de conseguir estas bandas sonoras. Pero vamos a empezar con lo que sí figura en el boletín de programación, aunque hay algunos cambios que luego iremos comentando. Vamos a empezar con la música de la película del pabellón del medio ambiente, uno de los mejores audiovisuales de esta Expo 92, con una música creada por un especialista en las bandas sonoras cinematográficas, Philippe Sardé, del que hemos hablado muchas veces en este programa. La película se titula Concierto por la Tierra y Sardé ha grabado la música dirigiendo sus propias partituras con la Sinfónica de Londres. Se trata de una película de 16 minutos de duración, de carácter totalmente ecologista y, además, habría que decir, admirablemente ecologista. ¿Dónde? A través de una muy cuidada filmación tridimensional. Es una de las pocas películas, me atrevería a decir, tridimensionalmente válidas que el sistema este de las gafitas siempre es un engorro para ir a una proyección cinematográfica. Es una película, digo, que partiendo del origen de la Tierra y, precisamente, de lo que son los inmensos espacios abiertos y la entrada del hombre en los mismos, nos va presentando el progresivo deterioro del medio ambiente, hasta llegar a una secuencia cinematográfica en donde, lo digo porque van ustedes a oír todo tipo de ruidos, es la banda sonora de la película, con su música y con todos sus sonidos, hasta llegar, digo, a una secuencia en donde vemos a una familia típica, habría que decir tristemente familia, que marcha un domingo al campo, realmente a pudrir por completo la naturaleza, tirando todo tipo de desperdicios desde el coche. Vemos incluso un plano, realmente filmación fascinante, de una botella vacía que va rompiendo en su caída por una pendiente absolutamente todo, desde los nidos de los pájaros hasta las telas de las arañas, hasta incluso verter, finalmente, el contenido de lo que queda de la botella en las aguas de un lago, con también la destrucción lógica de lo que es todo ese medio, ese hábitat de la naturaleza. En un segundo tramo, después de ver todo este paisaje, es decir, todo lo que prácticamente una sola célula familiar puede hacer para cargarse la naturaleza, entramos en un segundo segmento, toda una serie de chicos en bicicleta que están dedicándose, precisamente, a repoblar esa parte de la naturaleza. Es una perfecta estructuración, diríamos, de un tiempo lento, que sería todo el comienzo de la película, un gran clímax, mucho más rápido, en donde, además, hay un sorprendente uso muy bien hecho por parte de Sardé de formas canónicas, incluso aplicadas a la escritura orquestal con una eficacia increíble, y para terminar, otra vez, con una reposición de lo que habría sido el tiempo lento inicial. Escuchamos la banda sonora completa, con todos sus ruidos, incluidos del concierto por la tierra de Philippe Sardé, música para la película del pabellón del medioambiente de la Expo 92. La historia de игры F explain es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es para nuestro segundo protagonista de hoy, para José Luis Pérez de Arteaga, Gustav Mahler, sobre el que ha publicado varios libros, y las grabaciones históricas. Así que aquí les dejamos con Gustav Mahler, intérprete e interpretado, un espacio del mundo de la fonografía que se pudo escuchar aquí en Radio Clásica el 15 de mayo de 1994. Hoy, documentos. Pocas veces esta palabra, este término, habrá estado tan justificado. Se lo voy a explicar luego. Vamos a empezar directamente con la música. Vamos a empezar escuchando música de Gustav Mahler. Gustav Mahler, intérprete e interpretado, como hemos indicado en el boletín. ¿Intérprete? Pues sí, miren, vamos a escuchar la primera de las canciones, pero sin voz, en una reducción pianística, la primera de las canciones del ciclo Liederreines Fagenden Gesell, en canciones de un camarada errante. Concretamente, la titulada Ginhoet-Morgen-Iberfels, hoy he cruzado los campos por la mañana. Vamos a escucharla en una interpretación pianística, debida a un pianista, a un intérprete, cuyo nombre es Gustav Mahler. Año 1905. Gustav Mahler interpreta al piano a Gustav Mahler. Año 1905. Año 1905. Gracias por ver el video. 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 Interpretado en un forzetser, es decir, en un aparato de reproducción velte mignon, un aparato reproductor de estos rollos de pianola. Literalmente estamos hablando de los tradicionales arcanos y vetustos rollos de pianola que pueden ser accionados o ejecutados de dos formas. O dentro del propio aparato que nosotros llamamos pianola, es decir, un piano que tenga incorporado un sistema mecánico de rollos. O un forzetser, es decir, una pianola aislada, literalmente lo que quiere decir en alemán es puesto en frente de, en frente de un piano, que es como se ha realizado esta reproducción de los cuatro rollos grabados por Mahler en 1905. Con una pianola desadaptada del piano y con lo que podríamos llamar los macillos de la pianola accionando directamente encima de un piano. Que es la otra forma de reproducción que la firma velte mignon desde principios de siglo organizó para la reproducción de sus rollos, que llegaron a ser no menos de 400 y que se vendían por módicos precios. En el libreto que acompaña este registro, esta reproducción de los cuatro rollos de pianola grabados por Mahler en Leipzig, se nos dice que las ventas de los rollos grabados por Mahler de los cuatro fragmentos musicales de sus propias obras que Mahler grabara en 1905, tuvieron una escasísima difusión, tanto en los años que le quedaban de vida al compositor, seis entonces, moriría en 1911, en el mes de mayo, como en los años posteriores. La realidad es que el paso del tiempo, no solamente en el caso de Mahler, sino en el de otros autores como Reger, Busoni o Sensán, que también grabaron rollos de pianola, el paso del tiempo ha devuelto un inconmensurable valor histórico a estos registros. Vamos a escuchar el segundo de los rollos de pianola de los velte mignon grabados por Mahler en Leipzig en 1905. Concretamente, pertenece y es curioso que Mahler en 1905, cuando elige grabar y él mismo selecciona el repertorio y deja incluso una nota en la firma Velte Mignon, dice que con admiración y asombro, después de escuchar lo que ha grabado, se alegra de haber efectuado estas grabaciones a las que antes siempre se había negado. Pues bien, el segundo de los rollos grabados por Mahler contiene una pieza que es curioso que en esa época, 1905, estamos en la época en que Mahler está entre la sinfonía sexta y octava, para entendernos, se interese por un ciclo de canciones muy anterior, incluso anterior, no solamente a los Fagen den Gesellen, sino uno de sus primeros ciclos de canciones, los llamados Lieder und Gesenke aus der Jugendzeit, canciones y tonadas de juventud. Concretamente, el número 3 de la serie, Ich ging mit Luz durch eine grünen Ball, caminé con alegría a través de la verde selva o a través del bosque verde. Vamos a escuchar a Gustav Mahler interpretando ese número 3 de su ciclo temprano, canciones y tonadas de juventud. ¡Gracias! 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 Número 3 de las canciones y tonadas de juventud de Gustav Mahler, caminé con alegría a través de un bosque verde o a través del verde bosque. Gustav Mahler al piano en la grabación realizada en los estudios de Belle de Mignon en Leipzig en 1905. Pues aquí dejamos el programa del mundo de la fonografía del 15 de mayo de 1994 y también dejamos aquí el recuerdo por algunos de los programas que José Luis Pérez de Arteaga ha realizado y sigue realizando aquí en esta casa, en Radio Clásica. Hoy estuvimos con ustedes en Grandes Ciclos, María Jo Fernández en los controles y Eva Sandoval al micrófono. Sean felices. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!